Hola 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 bienvenido a un nuevo video de Soy ASMR ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gatita, gatita de Belge Hoy voy a continuar leyendo Y sí, voy a leeros por casi una hora Para echarle ganas al libro Lamento también la inactividad Es que tuve la vida complicada Pero bueno Continuemos Nos quedamos por la chica de las 100 porceras Que te estaba preparando Para un momentito De su vida Se toca el bolsillo del pantalón Para asegurarse De que ha cogido la carta que lleva varios días escribiendo Lo que no sabe Si será capaz de dártela Está nerviosa Mucho Y no está preparada Pero claro Eso ella no lo sabe Tampoco le he hablado de mi capacidad para ser invisible Aunque Eso da igual Ya lo sabe Porque Como he salido en las noticias Ya todo el mundo me conoce Bueno Conoce la historia Ya que por el tema ese de la protección de menores No pueden ver mi cara Y ya está No hemos hablado de nada más Me ha dicho que hoy solo era para conocernos Que mañana seguiremos Que tenemos muchos días para hablar Y que incluso después Cuando deje el hospital Tendremos que seguir hablando No sé si me apetece hablar tanto Y menos con alguien que no conozco Y menos con una chica Y menos con una chica Que es tan guapa Sobre todo Porque es una psicóloga Y yo No estoy loco Se ha levantado Me ha dicho Hasta mañana Y me ha dado un beso en la mejilla Y en cuanto ha salido por la puerta Me han entrado Muchas ganas De llorar He oído a mis padres Hablando con la psicóloga afuera Aunque no he entendido Muy bien lo que decían Creo que hablaban en voz baja Para que no me entrase de nada Aún así Sé que han dicho Muchas veces la palabra Tiempo 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 Se han despedido Y se ha abierto la puerta Mi madre Se ha acercado a mí Y Al ver mis ojos Me ha abrazado No me ha preguntado nada Solo Me ha abrazado Ellos no entienden muy bien Lo que ha pasado Desde el primer momento Lo han tratado todo Como un accidente Y yo les he seguido el juego He aprovechado Las pérdidas memoria Que tuve al principio Para estimular Que no me acuerdo De muchas cosas Pero sí que me acuerdo Me acuerdo perfectamente De todo lo que pasó Antes del accidente Ellos No se atreven a preguntar Y por eso Han llamado A la psicóloga Soy pequeña Pero no tonto El problema Es que tengo dentro de mí Una sensación Que no me gusta Como si me hubiese Tragado Un erizo Que cada vez Crece más Y más Que me recorre El cuerpo entero Desde los pies A la cabeza Un erizo Que me hace daño En el estómago Cada vez que digo Una mentira O cada vez que escondo Alguna verdad Y ya no puedo más Ya no puedo seguir así Pienso tanto En aquel día Y aún no entiendo muy bien Porque justamente En ese momento Deje de ser invisible La lluvia Podría ser Pero Hace ya varios días Que un padre Y una madre Se hacen la misma pregunta ¿Qué ocurrió en realidad? Saben una versión La oficial La que dicen A todo aquel que pregunta La que han contado A los familiares A los amigos A los periodistas Una versión De la que ellos mismos Dudan Pero que se obligan a creer Fue un accidente Pero afortunadamente Todo ha salido bien Pero Y esas marcas en la espalda No tienen sentido No coinciden con el accidente Son demasiadas Y lo más importante No son recientes No se atreven A preguntarle nada O No sabemos bien Cómo sacar el tema Quizá Porque no están preparados Para la respuesta Por eso Les han aconsejado Que lo dejen En manos de la psicóloga Para que sea ella La que intente Averiguar la verdad Hoy He comido lo de siempre Comida Que no sabe a nada Comida de hospital Y después de comer Ha llegado Ese momento En el que todo Se queda en silencio Ese momento De descanso Sobre todo Para mi madre Que apenas duerme Por las noches Ella dice Que es porque La botaca Es muy incómoda Pero yo creo Que es por muchas cosas Pues no para De hablar en sueños De moverse Incluso el otro día Vi como lloraba Durmiendo Creo que también Se le han metido Monstruos en el pecho Como a mi Y tampoco sabe Cómo sacarlos Mientras ella Ha estado durmiendo Yo he cogido Los cómics Que me regaló Mi amigo El otro día Y Aunque ya los tengo Casi todos He vuelto a leerlos Me encantan Las historias De superhéroes Siempre he soñado Con ser uno De ellos Siempre he querido Tener algún Superpoder Y mire por donde Al final He conseguido Tener unos cuantos Y así Mi madre Durmiendo a mi lado Y yo leyendo Ha ido pasando La tarde Hasta que De pronto Alguien ha llamado A la puerta Nos ha despertado A los dos A ella de su sueño Y a mi de mis aventuras En el cielo Se ha abierto De la puerta Lentamente Y ha entrado Ella La persona Que me ha salvado La vida Luna Luna Ha entrado De la única forma Que sabe hacerlo Corriendo Ha frenado Ha frenado Justo antes De chocar Con la cama Ha estado A punto De tirar Al gotero Y de arrancarme La aguja Que tengo Clavada En el brazo Mi madre La ha cogido En brazos Y la ha puesto Junto a mi En la cama Se ha quedado Mirándome De forma extraña Como si no me Reconociera Aunque Con este pijama La cabeza Sin pelo La cara Así Pues lo entiendo Luna Es mi hermana Pequeña Acaba de cumplir Seis años Y es la persona Que mejor me conoce Aunque ella No lo sepa Es también La única persona Que siempre Ha podido verme Es curioso Porque Durante los últimos meses He sido capaz De volverme Invisible Delante de todo el mundo Pero nunca Delante de ella Muchas veces Practicada en casa Mi poder Y era capaz De volverme Invisible En el sofá O en la cocina O bajando las escaleras Y todo iba bien Hasta que aparecía ella En ese momento Mi poder Desaparecía Siempre era capaz De encontrarme Me miraba directamente Me sonreía Y venía corriendo Hacia mí Ella es Además La única persona Que sabe Todo lo que ha ocurrido Desde el primer día Quizás por eso El día del accidente Fue la única Que vino a salvarme Fue la única Que consiguió salvarme Aunque claro Con seis años Eso ella tampoco Lo sabe Estás malito Me ha preguntado Abriendo un montón Los ojos Sí Pero ya ha pasado Le he contestado Mientras le cogía Su pequeña mano Y sin abrir la boca Hablando por dentro Le he dicho Gracias Gracias En ese momento Me han entrado Muchas ganas De llorar De contarlo todo De contarle a mamá Nuestro secreto Es la primera vez Que Luna Ha venido a verme Desde que estoy aquí Y eso para mí Es muy importante Mi madre Me ha explicado Que no es bueno Que los niños pequeños Vayan a los hospitales Pues pueden Coger cualquier virus Y que parece Luna no va a venir Tanto como yo quisiera Luna y yo Hemos estado jugando Durante un rato Le he enseñado A subir Y bajar la cama Con el mando Le he dibujado Un corazón de boli En su mano Ha estado mirando Las ilustraciones De mis cómics Pero la visita Ha durado muy poco Después de una hora Más o menos Mi padre ha dicho Que ya tenían que irse Y justo en ese momento Me ha dicho algo De lo que yo Ya no me acordaba He perdido a mi abejita La de las manchas Negras en las patas Sí Esa No te preocupes Yo sé dónde está Le he contestado En voz baja Sí Ha gritado Sí En cuanto salga de aquí Iremos a buscarla Y en ese momento He mirado a mi madre Y ella me ha mirado a mí Y me ha dado cuenta De que estaba A punto de llorar Bueno Ya es tarde Nos tenemos que ir Ha interrumpido mi padre Y Luna me ha dado un beso Mi padre me ha dado un beso Y mi madre se ha comido A besos a Luna Y de pronto Mi padre le ha dado también Un beso a mi madre Y eso es raro Porque en casa Nunca lo hace Creo que desde que estoy En el hospital Se están queriendo Más que en toda la vida Mi padre Y mi hermana Se han ido Me ha dicho mi madre Que Durante estos días Está durmiendo En casa de mis abuelos No hace falta Que me lo expliquen Pero sé que la vida De mis padres Es ahora un poco Más complicada Por mi culpa Uno de los dos Siempre está aquí Mi madre Y mi padre No hace más que ir Y venir del trabajo Al hospital Del hospital A casa De casa A casa De mis abuelos De casa De mis abuelos Al hospital Del hospital Al trabajo En cuanto mi padre Y Luna Se han ido Mi madre Se ha ido Al baño Ha salido Al rato Me ha dado un beso Y se ha vuelto A sentar En la butaca Ha encendido El televisor Y se ha puesto A ver la tele Uno de los programas Que solo hacen Que gritarse Y yo me he puesto A leer cómic De esos En los que los protagonistas No paran de pegarse La verdad es que Los días pasan Muy lentos Cada día Es lo mismo Pruebas Resultados Y a esperar Al día siguiente Para más pruebas La tarde estaba Muy tranquila De vez en cuando Se abría la puerta Y entraba Alguna enfermera Para ver Si necesitaba algo Para ver Cómo iba el gotero O simplemente Para saludarme Pues ahora soy famoso Pero de pronto Todo ha cambiado He oído Que llegaba Un mensaje Al móvil De mi madre Un mensaje más He pensado De algún familiar Amigo O algún periodista Pero al ver su cara Me he dado cuenta De que algo raro Ocurría ¿Qué pasa mamá? Le he preguntado Nada, nada Me he contestado Sin mirarme Mientras respondía El mensaje He notado Que le temblaban Los dedos Mientras tecleaban La pantalla Del móvil Mamá ¿Qué pasa? Pero en lugar De contestarme Mi madre Se ha metido El móvil En el bolsillo Se ha puesto Frente a mí Y me ha dicho Que me sentara En la cama Me ha abrochado El pijama Del hospital Me ha subido La almohada Y ha colocado Como ha podido Las sábanas ¿Qué pasa? He vuelto A insistir Espera Un momento Espera Un momento Aquí Ahora vuelvo Y se ha llevado Corriendo Nerviosa Y se ha ido Y yo me he quedado Asustado ¿Qué podría pasar? ¿De quién podría Hacer ese mensaje? Quizás Otra vez De la policía He dejado El cómic Sobre la cama Y he mirado Hacia la puerta Y de pronto He oído pasos Se ha abierto La puerta Kiri Y ha entrado Kiri Y su madre Y mi madre Detrás de ellas Se han acercado A la cama En silencio Despacio Como si tuvieran miedo De hacerme daño Mira a quién Han venido A verte Ha dicho mi madre Kiri Me ha saludado Con la mano Sin mirarme Sin decir nada Ha sido su madre La que ha comenzado Con las típicas preguntas Que se le hacen A un enfermo O en este caso A alguien Del que se dice Que ha tenido Un accidente Kiri Se ha quedado Mirando al gotero Y después la cama Y después el suelo Creo que ha mirado A todos lados Menos a mí Ha sido mi madre Al ver que ya Nadie decía nada Quien ha intentado Arreglar Una situación rara Bueno Te vienes afuera A tomarte un café Le ha dicho Pero su madre Al verlo callada Que estaba Kiri Ha dudado Un momento Se ha mirado Y algo se habrán dicho En ese lenguaje Que tienen las madres Y las hijas Para que haya aceptado Sí, claro Vamos a tomar algo Está lejos No, no Está aquí al lado En ese mismo pasillo Le ha contestado Mi madre Ok Pues ahora volvemos Vale Vale Le ha contestado Kiri Vale Le he contestado yo Y nos hemos quedado Los dos a solas Como tantas veces Hemos estado Pero esta vez Ha sido distinto Porque No teníamos nada Que decirnos Yo no podía dejar De mirar esas pecas Que hoy estaban Más quietas Que nunca Ella miraba Hacia el suelo Hemos estado Hace un rato Mucho Muchísimo Hasta que Ha hecho Una pregunta Rara Y yo Ha susurrado Muy despacio Casi no lo he oído Y yo ¿Qué pregunta Era esa? ¿Qué respuesta Había una pregunta Tan rara? Y tras ese Y yo He empezado A notar Que algo le pasaba Ha cerrado Los puños Con fuerza Como Se quitar Un par de los dedos Ha apretado Tanto los dientes Que pensaba Que se iba A morder Su propia boca Y ha comenzado A temblar Primero Han sido Sus manos Luego Sus brazos Junto a sus Porceras Después Sus pecas Y por último Su cuerpo Al completo Ha levantado La cabeza Y me ha mirado Llorando Y yo Y por fin La chica De las cien porceras Ha hecho La pregunta Que llevaba Tantos días Escondidos En su cabeza Han sido Solo dos Palabras Pero Suficientes Para remover Todo un mundo Al menos El suyo Y yo Una pregunta Que nace Desde esa parte Del amor Que a veces Se mancha De odio Una pregunta Que llega Cuando alguna De esas mariposas Que le voltean En el estomago Deja de hacerlo Y yo Se pregunta A una chica Que lleva Demasiado tiempo En el otro lado Del espejo En ese Desde el que Puedes ver Sin ser visto Desde el que Puedes sentir El dolor Sin que nadie Te ponga Un dedo encima Desde el que Puedes odiar Tanto a alguien Que te gustaría Matarlo a besos Y yo Una pregunta Que inevitablemente Siempre implica Un nosotros No quiero decir Palabrotas Madre mía A ver No A ver A ver Idiota Maldito idiota Ha empezado Ha empezado A gritar Apretando Aún más Los puños Me ha agarrado De los hombros Y ha comenzado A moverme Mientras me miraba De una forma Tan fuerte Que he tenido Que cerrar Los ojos ¿Por qué? Estás loco Es eso Estás loco Ha continuado Gritando Cada vez Más fuerte Eres un Maldito pirado Yo me he quedado Inmóvil Sin saber Qué hacer Sin saber Sin saber Nada Idiota Maldito idiota Ha continuado Gritando Sin soltarme Apretándome Con tanta fuerza Que notaba Como sus uñas Se me clavaban A través del pigán He hecho Lo mismo Que hacía Cada vez Que quería Desaparecer Idiota pirata Me he concentrado He cerrado Los ojos Con tanta fuerza No me podían Se lo hubiera Codido A mi cuerpo Ni a soltar Desde el accidente Ya no soy capaz De hacerlo Limpiado Quizás Las lágrimas Con las manos Y se ha ido Corriendo A la luz de la habitación Pero ya no puede Al momento Ha entrado Gritos fuera No se puede Lo que estaba pasando Me ha preguntado Nerviosa En ese momento No lo sé No lo sé Se ha gustado Serme invisible De nuevo Va Cuéntame Qué ha pasado Y lo ha intentado Se ha puesto así De verdad Que no lo sé Mamá Le he vuelto a mentir Escucha No me vengas Con tonterías Me ha insistido Déjame Le he gritado Me ha mirado Con rabia Y ha salido De nuevo De la habitación Y me he sentido Fatal Nunca Suelo gritar A nadie Y menos A mi madre Y menos A la persona Que se pasa Las horas Sentada En esa Cajita De butaca A la persona Que me agarra La pierna Por las noches A la que Me ha cambiado Cada vez Que por culpa De la medicación Me he mirado Encima A ella Le he gritado A ella Y yo Ya no puedo Más Solo tengo Ganas de llorar Solo quiero Contarlo todo Decir que soy Tan cobarde Y ha empezado De nuevo Ese pitido Fuerte Muy fuerte Y esta vez Me he pillado Solo En la habitación He intentado Aguantar En silencio Pero ha sido Imposible He comenzado A gritar A gritar Mucho A llorar De dolor Era tan fuerte Que me dolían Hasta los ojos Y ha entrado Mi madre De nuevo Corriendo Y al verme Así Ha salido Al pasillo Para llamar A la enfermera Y ha vuelto A sentarse Junto a mi Y me ha abrazado Y yo He continuado Gritando Y he oído Que entraba Gente en la habitación Y unas pastillas En mi boca Y un pinchazo En el brazo Y el abrazo De mi madre Y un elefante Y otro Y otro Y otro Y mil elefantes Golpeando mi pecho Con sus patas Y tal Como han venido Se han ido Y ha comenzado A desaparecer La habitación Y el ruido Y el dolor Todo El niño De la cicatriz En la ceja Y mientras Un chico Ex invisible Se ha quedado Dormido Gracias a la medicación Otro Está pensando En cómo Habrá ido A la visita De Kili Habrá dicho algo Se acribilla A preguntas Que no le conducen A nada Preguntas Que ni siquiera Le sirven Para intentar Evadir su verdad Sus pensamientos De culpa Piensa En todos Los momentos Que el chico Invisible Y él Han pasado Juntos Se toca La pequeña Cicatriz De la ceja Y le recuerda Aquella carrera Había pasado Sin piedad El invierno Sobre dos Bicis antiguas Las del abuelo Que descansaban En un viejo Trastero A la espera De que llegara Algún verano Que les diera vida De nuevo Tras limpiar El óxido Y polvo acumulado Durante años Tras inflarles Las ruedas Y recolocar Los higines ¿Has cogido Alguna vez De estas? Le preguntó No Nunca ¿Qué grande son? Sí Gigantes Y no tienen marchas Nada Parecen dos hierros Una carrera Con estas Claro Venga Negando que su amigo Siga en el suelo Y los dos amigos Se fueron A una gran Explanada cercana En el pueblo Llega la noche Se colocará un chico Y a los tres Comenzaron la carrera De un hospital Por el inicio Era la casa Donde ya solo Hay silencio Llega también Una noche Sobró un padre Que ha salido Con los niños De trabajo En cuanto a lo fuerte Que ponieron Sobre dos patatas O trotarse De pánico No había Monse Padre Que se da cuenta De que lo está A bien Seman Que se está Semprano Toda su vida Igual a la Monse Trabajo El único problema El único problema Es que es Estar a los dos De que se les había Ocurrido Es necesario Estar con él En Mavis Y es ese mismo Padre El que En la hora Esta noche Ha relevado A su casa Por eso El que Siendo Saro Apretó El freno De la habitación De los pitillos Estaba muerto El que Recuerda Con la palanca Estaba Clásica En la misma cama La valla Estaba Cada vez Más cerca Nervioso Y tampoco Trabajas Puso Bruxcamente Los pies En el suelo Y ese contraste De velocidad Hizo Que la bicicleta Se descontrolara Y Cuidándote Y Pisi No pueden Larte Casi Cuando estoy Bien Un resultado Estoy enfermo Arañazo Dos hermanos Pasaron Dos Tipos Rodillas Y Un gran Gol Fue Sobre Su O Cone Comenzó A doler La Sera Esa No Hospital Intentó Recordar Las Bien Recuerdos Y La Citar En Casa Y Una Anécdota De la Que se Iban A Reír Durante Año Entre Semano Cuando Corrió Aqueño Gran Tan Fuerte O Ese Comencé Acá Accidente En Amas Sino Su Amigo Cuando Se Morió El Problema Es Que Su Ser Más Complicado Para Acudir Al Entierro De Sus O Las Que Van Por Dentro Pero Nunca Le Habías Dado Permiso Para Casi La Playa Cerebrada De Tiempo Primer Diente Y Para Se Importar Tiene La Vida A Vida Para Pasar Permiso En Trabajo De Años En Cuanto Se Cayó De Su Amigo Con Che La Que Llega Sobre Mil Habitaciones Más De A Yo Sobre Su Hombre Para Llevar La Habitación De Una Chica Que Ahora Cuántos Besos De Distancia De Nardo Lo Que Se Ha Dado Cuenta Ahora Se No Está Preparada Para Verlo Que Está Descubriendo Que No Existe El Amor Sin Miedo Una Chica Que De Tener Cuidado Ar Untar Los Restos De Una Desilusión Porque Ahora Sabe Que Se Puede Cortar Con Ellos Sobre La Habitación De Un Chico Que No Para De Pensar En Cómo Habrá Sido El En En Entre Kiri Y Su Amigo En Lo Que Se Habrán Dicho En Que Habrán Sentido Uno Por El Otro Al Verso De Nuevo Porque En El Fondo A Es También Le Gusta Esa Chica Que No Va A Pasar Nada Y Aún Así Cada Vez Que Suena El Teléfono De Kasia Tiembla Su Cuerpo Me He Despertado Otra Vez Este Maldito Petido Que Me Atraviesa La Cabeza Miro El Reloj Las Cinco Y Catorce Hoy Es Mi Padre Que Duerme Acorrucado Sobre La Botaca Que Tengo Aquí Al Lado He Estado Rato Mirándole Y Me Han Entrado Muchas Ganas De Abrazarle De Contárselo Todo Y De Acabar Así Con El Erizo De Una Vez Al Rato Ha Entrado Kiri En Mis Pensamientos Nos Conocemos Desde Pequeños Nacimos En El Mismo Año En El Mismo Vez Y Casi En El Mismo Día Y Yo El Veinte Y Yo Diecinueve De Hecho Siempre Hemos Celebrado Los Años Juntos Hasta Compartíamos Las Velas De Cumpleaños Kiri Es Igual De Alta Que Yo Delgada Con El Pero Tan Largo Que La Mayoría De Las Vezes Lo Lleva Otado Con Trenzas Suele Vestir De Una Forma Especial Y Lleva Más De Cien Pulseras En Cada Una De Sus Muñecas Kiri Fue Una De Las Últimas Personas Que De Ver Me Al Principio Desaparecía Delante De Ella Como Un Juego Como Una Pequeña Broma Sin Darle Importancia Pero Poco A Poco Fue Necesitando Estar Menos Tiempo Visible Y Así Llego El Momento En El Que Ya No Dejaba Que Me Viera Casi Nunca Porque Lo Hice Pues Porque Ella Me Gusta Me Gusta Mucho Hasta Hace Un Tiempo No Me Había Fijado En Ella Como Me Estoy Fijando Ahora No Había Sentido Esas Hormigas Corriendo Por Encima De Mis Brazos Cada Vez Que Me Mira Cada Vez Que Me Sonríe Y Claro Después De Todo Lo Que Me Estaba Pasando Preferí Ser Invisible A Que Viera En Desde El Accidente No Había Sabido Nada De Ella Han Venido Muchas Personas Que Apenas Me Importa Otras Que Ni Siquiera Sabía Que Existían Y En Cambio Ella Aún No Había Pasado Por Aquí Pensaba Que No Iba Venir Nunca Y En Cambio Hoy Hoy Ha Estado Aquí Hoy Por Fin Ha Podido Verme Aunque No Lo Haya Querido Hacer Y Un Chico Que No Puede Dejar De Pensar En Todo Lo Acorrido Sabe Que Al Final Va A Tener Que Contárselo A Alguien De Lo Contrario Ese Pitido Acabará Rompiéndole La Cabeza Quizás Se Lo Cuente A Ella A La Psicóloga Para Que Así Pase Todo Ya Porque Él Solo Quiere Que Se Le Cure El Brazo Que Le Crezca De Nuevo El Pelo Que Le Cicatricen Las Heridas Que Se Le Vaya Ese Maldito Pitido De La Cabeza Que Se Marche El Erizo Que Ya No Vengan Más Elefantes Que Kiri Vuelva A Hablarle Que Todo Sea Como Antes Bueno Como Antes No Como Antes Del Antes Y Así Pensando En Tantas Cosas Se Ha He De Nuevo De Día En El Hospital Hoy La Psicóloga Vendrá Pronto A Primera Hora Justo Después La Desayuno Y Entonces Él Le contará Todo Absolutamente Todo Aunque En un Principio No Sirva Para Nada El Día Ha Sido Un Día Extraño Al Final Todo Me Ha Salido Al Revés Ni Se Ha Hido Lerizo Ni El Elefante Ni Tampoco El Pitido Hoy Había Decidido Contárselo Todo He Estado Toda La Noche Enseñando Mentalmente Cómo Hacerlo Cómo Empezar Que Contarle Primero Cómo Explicarles De Mis Poderes Pero Todo Ha Salido Mal ¿Cómo Estás? Me Ha Preguntado Nada Más Entrar Bueno Bien Pero Y me He Quedado En silencio ¿Qué Pasa? Me He Vuelto A Preguntar Mientras Se Acercaba A Mí Es Que Y Ahí Me He Derrumbado Me He Cogido La Mano Y Me He Abrazado Durante Muchos Minutos He Sentido Su Aliento En Mi Cabeza Sin Pelo He Notado Cómo Me Abrazaba De Verdad Poco A Poco Se Ha Separado De Mí ¿Quieres Contarme Algo? Me Ha Preguntado Mientras Me Su Taba La Mano Todo Le He Contestado Para Eso Estoy Y He Empezado A Hablar Todo Empezó Con Los Monstruos Bueno Con El Monstruo Con El Primero Le He Dicho Monstruos Me Ha Preguntado Abriendo Mucho Los Ojos Si Monstruos Muchos Muchísimos Miles Muchos De Ellos Siguen Aquí Son Los Que Me Visitan Por La Noche Y Se Me Meten En El Pecho Pues Aunque Ahora No Los Puedo Ver Lo Sigo Sintiendo No Hace Falta Tener Los Delante Para Que Te Hagan Daño De Hecho Creo Que Siempre Me Han Hecho Más Daño Cuando No Los He Tenido Delante Que Cuando Si Estaban Ahí Pero Tú Sabes Que Los Monstruos No Existen ¿Verdad? Me Ha Dicho Mientras Me Miraba Claro Que Existen Le He Contestado Vosotros Los Adultos Nos Decís Que No Existen Para Que No Tengamos Miedo Pero Sabéis Que Existen Que Están En Todos Lados Lo Que Pasa Es Que No Están Debajo De La Cama Ni En Los Armarios Detrás De La Cortina Ah No Y Entonces ¿Dónde Están Me Ha Preguntado Pues En Muchos Sitios Encima De Los Árboles Detrás De Las Puertas Caminando Por La Calle Dentro De Los Coches Esperando Que Los Niños Salgan Del Colegio Sentados En Las Cafeterías Frente El Instituto Y He Empezado A Decirle Los Sitios Donde Yo Los He Visto En Realidad Los He Visto Por Todas Partes Lo Peor De Todo Es Que Ellos También Me Han Visto A Mi Aunque Después No Hayan Querido Mirarme Aquí También Hay Me Ha Preguntado Si Ha Venido Algo A Verme Bueno Han Venido Muchos Porque Cualquiera Puede Ser Hoy Normal Y Mañana Un Monstru Incluso Tú Misma Le He Dicho Han Venido Por El Día Y Han Entrado Por Esa Puerta Y Otras Vienen Por La Noche Y Se Me Meten En El Cuerpo Esos Son Los Peores Porque No Los Puedo Ver Otras Veces Me Coen Con Sus Panos Invisibles Y Consiguen Que Mis Brazos Y Mis Piernas Comiencen A Temblar Ella Ha Lanzado Un Suspiro Y Ha Notado Algo En Una Pequeña Libreta Sigue Sigue Me Ha Dicho Hubo Un Primer Día Y A Partir De Aquel Primer Día El Primer Día Que Vi El Primer Monstru Fue Cuando Comenzó Todo Me Obsesione Con Buscar Algún Super Poder Que Me Hiciera Más Fuerte O Más Rápido O Más Alto O Más Grande O Incluso Más Pequeño Cualquier Cosa Me Serviría Superpoderes Ha vuelto A preguntarme Mientras Se quitaba Las gafas Y Se Afrotaba Los Ojos Si Poderes Que En Realidad Todos Tenemos Le He Dicho Siempre Hay Personas Que Tienen Algunos De Los Sentidos Más Desarrollados Por Ejemplo Pueden Tener Una Muy Buena Vista Un Oído Muy Entrenado Un Olfato Como El De Un Perro Aunque Esos Son Superpoderes Pequeños Comparados A Lo Que Yo He Conseguido Como Los Que Tú Has Conseguido Si Muchos Pero Todo Empezó El Día Del Abispero Aquello Lo Cambio Todo Allí Nos Hemos Quedado Los Dos En Silencio Ella Ha Dejado La Libreta Sobre La Mensa Se Ha Quitado Las Gafas Y Me Ha Mirado ¿Qué Pasó Ese Día? Me Ha Preguntado Me Convertí En Un Abispo Mientras Un Chico Ex Invisible Comienza A Contar Todo Todo Que Se Ha Estado Guardando Hasta Ese Momento En Una Habitación De Un Piso Situado En Las Afueras De La Ciudad Un Niño Con Nueve Dedos Y Medio Se Mantiene Tumbado En Su Cama Nervioso No Tiene Ni idea De Lo Que Estará Pasando En El Hospital No Sabe Si Estará Diciendo La Verdad O Aprovechando Lo Acurrido Estará Contando También Alguna Mentira La Verdad Se Pregunta Que Verdad La Que Ocurrió La Que Pudo Ocurrir Cuando El Último Día Se Acercó La Que Pensó En Su Cabeza La Que Sintió En Su Corazón Que Fácil Sería El Mundo Si Solo Hubiera Una Verdad Como Arranar El Castillo Serena Ajeno Que Tú Mismo Has Destrosado Como Regalar Una Cala Del Suelo Como Disfrutar De Un Bosque Cuando Primero Pasó El Fuego Como Recuperar La Piedra Que Has Tirado Al Lago De Momento Continúa Su Vida Normal Nadie Le Ha Dicho Nada Pero Sospecha Que Un Día U Otro Recibirá Una Llamada Y Entonces Tendrá Que Hablar Pensé Que Si Spiderman Le Había Picado Una Araña Y Había Tenido Superpoderes Yo También Podría Tenerlo Si Me Picaba Otro Insecto Por Ejemplo Una Avispa Y Que Ocurrió Fue Capaz De Convertirme En Una Y Además Conseguí Alejar A Los Monstros Conseguí Que Me Tuvieran Miedo Ellos A Mí A Partir De Aquel Día Comencé A Tener Superpoderes Como Cuales Por Ejemplo Soy Capaz De Respirar Debajo Del Agua Todo El Tiempo Que Quiera De Hecho Creo Que Sería Capaz De Vivir Bajo El Agua Si Me Apeteciera Vaya Y Continuo Apuntando Algo En Su Cuaderno Nos Quedamos Los Dos En Silencio Continuo Continuo Me Dijo Bueno También Tengo Otros Poderes Puedo Oír Cualquier Conversación Desde Muy Lejos Puedo Ver Perfectamente En La Oscuridad Soy Capaz De Ir Mucho Más Rápido Que El Resto De Las Personas Pero A pesar De Todos Es Poderes Los Monstruos Seguían Allí Se Iban Pero Volvían De Nuevo Así Que Decidí Buscar Un Nuevo Poder Uno Tan Grande Que No Podían Hacerme Nada Y Finalmente Lo Encontré ¿Cuál No No Has Leído En Las Noticias Todos Hablan De Ello No No Lo He Leído Pero Sigue Cuéntame Qué Ocurrió Cómo Te Hiciste Invisible Bueno Fue Fue Por Por Casualidad Un Día En Que Había Monstruos Por Todas Partes Comencé A Desear Poder Desaparecer De Allí Me Concentré Me Acorré Y De Pronto Cuando Abrí Los Ojos Me Di Cuenta De Que Los Monstruos Habían Dejado De Verme Miraban A Todos Lados Menos A Donde Yo Estaba Los Tenía Delante De Mi Pero No Me Veían Y Se Fueron Sin Saber Que Yo Seguía Ahí A Partir De Ese Día Me He Dedicado A Me De Técnica Para Poder Desaparecer Siempre Que Quiera Y En Ese Momento La La psicóloga Ha Acerrado Su Libreta Y La Ha Guardado En Su Bolso Podrías Hacerlo Ahora Me Ha Preguntado El Que Podrías Hacerte Invisible Ahora Mismo Bueno Ahora Mismo No Desde El Incidente Creo Que He Perdido La Capacidad De Hacerlo Vaya Me Ha Dicho Mientras Comenzaba A Levantarse Bueno Creo Que Por Hoy Hemos Terminado Ya Si Ya Pero Aún Faltan Muchas Cosas Aún No Te He Contado Cuando Volé Con Un Dragón Con Un Dragón Verás Me Ha Dicho Mientras Se Colocaba El Bolso Prefiero Que Digamos Mañana Ahora Mismo No Sé Qué Pensar Pero Es Verdad Es Verdad Todo Lo Que Te He Dicho Todo Es Cierto De Verdad Le He Gritado Verás Aquí Mañana Volveré Y Seguimos Hablando Vale Me Me Dado Un Beso Ha Sojetado Con Fuerza Su Bolso Y Con Uno Esta Mañana Se Ha Hido No Entiendo Qué Ha Pasado Por Qué Se Ha Hido Así No He Podido Hacerme Invisible Delante De Ella Porque Desde Que Estoy Aquí He Perdido Ese Poder Pero Eso No Significa Que Todo Lo Que He Vivido Sea Mentira Comprendo Que Algo Así Es Al principio Cuando Me Pasó La Primera Vez Yo También Alucinaba Al principio El efecto Solo Duraba Unos Minutos Unos Minutos En los Que De Pronto Desaparecía Me Volvía Invisible Pero Poco A Poco Conseguí Que El Tiempo Fuera Aumentando Un Día Media Hora Otro Día Cuarenta Minutos Una Hora A Vezes Era Capaz De Que Nadie Me Viera En Horas También Es Verdad Que Nunca Conseguí Desaparecer Durante Un Día Entero Siempre Había Un Momento En El Que De Pronto Me Volvía Visible Y Alguien Me Veía El Problema Es Que Nunca He Llegado A Controlar Bien Ese Poder A Vezes Cuando Más Ganas Tenía De Ser Invisible Era Cuando Más Gente Me Veía Y En Cambio Cuando Quería Que Todos Me Vieran Era Cuando Mi Cuerpo Le Daba Por Desaparecer Los Primeros Días Me Sentía Como Un Super Héroe Pensaba Que Era La Única Person En El Mundo Que Había Conseguido Ser Invisible Pero Justo Unos Días Antes De Que Ocurriera El Accidente Me Encontré En El Parque Con Alguien Que Hace Años También Había Conseguido Ser Invisible No Eres El Único Que Alguna Vez Ha Sido Invisible Hay Mucha Gente A la Que Le Acuerdo Lo Mismo Que A Ti Lo Que Pasa Es Que Todos Lo Mantienen El Decreto Nadie Dice Nada Me Digo ¿Por Que Le Pregunte ¿A Quien Se Lo Has Contado Tú A Nadie Miró Me Digo Mientras Se Daba La Vuelta Y Se Levantaba El Pelo De Su Nuca ¿Sabes Lo Que Es? Parece La Cabeza De Un Dragón Si Es Un Dragón Pero Este Es Un Dragón Muy Especial ¿Por Que? Porque Este Dragón Apareció Cuando Yo Quería Desaparecer En Un Pequeño Piso Una Psicóloga Intenta Dormir Pero No Puede Convertirse En Avispa Respirar Bajo El Agua Ver Monstruos Hacerse Invisible Volar Con Un Dragón Se Pregunta Por Que Un Chico Necesita Inventar De Cosas Así Sabe Que No Está Loco Por Eso No Entiende Lo Que Está Ocurriendo Tras 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 Vueltas En La Cama Y Otros Tantos Pensamientos Finalmente Consigue Dormirse Es Al día Siguiente Al volver De nuevo Al hospital Cuando Ese Chico Le Cuenta La Misma Verdad Pero De Una Forma Distinta Es Es Entonces Cuando A Ella Se Le Encoge Tanto El Corazón Que Por Un Momento Piensa Que Ya No Va A Volver A Encontrarlo Cuando Comienza A Creer También En Los Monstruos En Los Poderes Y En Los Dragones Cuando Comprende De Donde Viene Esa Sensación De Ojo Despertarse Esos Elefantes En El Pecho Y Sobre Todo Porque Escucha Un Pitido Tan Fuerte En La Cabeza Es Entonces Cuando Se Da Cuenta De Que Para Ser Un Monstruo No Es Necesario Hacer Algo Especial A Vezes Basta Con No Hacer Absolutamente Nada Ok Bueno Chicos Hasta Hasta Aquí Hasta Aquí Hasta Aquí Hasta Aquí Este Increíble Vídeo De Una Hora Yo Leyéndote Un Poquito Ya Vamos Ya Vamos A Ver Ya Vamos Casi Casi Por La Mitad Del Libro So 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 Si os Gusta Si os Gusta Díganmelo Para yo Seguir Haciendo Estos Vídeos Que La Verdad Los Voy A Seguir Haciendo Porque Quiero Terminarlo Pero Si Sé Que Os Gusta Es Mejor So Me Voy Retirando Por Esta Noche Otra Cocita Otra Cocita Otra Cocita No Hizo Vídeos Recientemente Porque Conseguí Un nuevo Trabajo Entonces Los horarios Son un poco Loquitos So Me estoy acostumbrando Todavía Y también llevo Cazada Y Un poquito Muerta So Yo voy a ir Mejorando No se preocupen Yo no me olvido De vosotros Entonces Mis Gatitos De Peluche Están Quien Están Tengan Todos Una Muy 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 Buenita Noche Seguí Vídeos B Trabajo